Y yo voy, voy, voy como un loco tras de ti mami Y yo voy, voy, voy enamorado de tu pelo y de tu voz Voz es algo mágico pero por ti estoy, estoy, estoy Loco estoy, estoy, estoy Y yo voy, voy, voy como una loca tras de ti papi Y yo voy, voy, voy enamorada de tu pelo y de tu voz Voz es algo mágico pero de ti estoy, estoy, estoy Loco estoy, estoy, estoy Diosito es bueno y te puso de la primera Me mando a la mejor, no hay que te gane en la guerra Es que llegaste cuando no tenía nada Y por eso yo voy contigo en la buena y en la mala Pa' que mira el palacio y contigo lo tengo todo Por ti voy al fin del mundo si tú eres mi mayor tesoro Papito Dios nos sirve para enamorarse Y yo voy encantado porque tú eres mi ángel Y yo voy, voy, voy como una loca tras de ti papi Y yo voy, voy, voy enamorada de tu pelo y de tu voz Voz es algo mágico pero de ti estoy, 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 estoy Loca estoy, estoy, estoy Y yo voy, voy, voy como una loca tras de ti mamí Yo voy, voy, voy enamorado de tu pelo y de tu voz Voz es algo mágico pero por ti estoy, 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 estoy Eres mi media mitad, no lo dudes, es verdad Si te elegí a ti es porque no me importa a nadie más Y no fue casualidad que te fuera a encontrar Lo mejor de todo fue que yo de ti me pude enamorar Por eso yo voy a construir nuestro castillo Y por eso voy a buscar nuestros anillos contigo Será que voy a amar más de lo debido Y no dudes que de verdad yo voy a morir contigo Y yo voy, voy, voy como una loca tras de ti mamí Y yo voy, voy, voy enamorado de tu pelo y de tu voz Voz es algo mágico pero por ti estoy, 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 estoy Loco estoy, estoy, estoy Y yo voy, voy, voy como una loca tras de ti papi Y yo voy, voy, voy enamorada de tu pelo y de tu voz Voz es algo mágico pero de ti estoy, 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 estoy Loca estoy, estoy, estoy Oye El Capitán Bebé El Capitán Bebé Junto a Baité Baité Music Terror Record Sex and Prestige de Buse Buse B-Y Estudios B-Y Estudios